Hola amigos del canal de Eli TV Oficial, ¿cómo están? Los saludo aquí desde el aeropuerto de Minatitlán, aquí en Veracruz, ya rumbo a la Ciudad de México después de haber inaugurado con el presidente el tren interoceánico, algo que todos estamos viendo los diferentes videos, pero hay un video que no se vio, amigos. Ese video donde el presidente da un mensaje desde la estación de Medias Aguas y ahí dio un mensaje que no salió en televisión y quiero que lo escuchen porque realmente vale la pena de que lo vean. Así que mientras nosotros hacíamos esto, perdón, Medias Aguas, en la estación Medias Aguas, donde el presidente se bajó a inaugurar esta estación Medias Aguas. Estamos ya en el estado de Veracruz, esta es ya la tercera estación que, pues, nos frenamos, nos paramos para que el presidente pueda bajar e inaugurar esta estación en su recorrido a inaugurar... El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba inaugurando la estación Medias Aguas y envió este mensaje. Escuchemos. Pues ahí viene ya, ahí vemos ya la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el gobernador del estado de Veracruz. Y hay música de mariachi, hay música de mariachi, hay ambiente de fiesta, hay ambiente de alegría por este proyecto que realmente, pues, es un gran hecho histórico. Se va a dirigir hacia los ciudadanos, vemos que se dirige hacia donde está la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, el coordinador distrital de los programas del Bienestar. Ahí vemos que está saludando a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, saludó a Raúl David Salomón García y escuchamos ahí, ahí está con la alcaldesa y recibiendo algunas peticiones. Ahí está saludando. Ahí vemos al presidente. Saludar a todos los ciudadanos que se acercaron aquí a esta valla donde el gobernador del estado de Veracruz y también del gobernador del estado de Oaxaca. Y en este momento, pues, ya el viejo es a Carlos Slim, al ingeniero Carlos Slim, del presidente del grupo Carso, que también está presente en esta inauguración de trenes. En esta inauguración de trenes, vemos al padre Solalinde, también está presente. Ahí vemos al padre Solalinde. Alejandro Solalinde también está presente. Y bueno... Y bueno... Y así es como se queda inaugurada. Es como queda inaugurada esta estación de trenes, el tren interoceánico. Este es un momento histórico después de, pues, muchas décadas de que Medias Aguas estaba, pues, totalmente olvidada, relegada, soslayada por el gobierno federal. El día de hoy, este hecho histórico es el que se vive desde el sur de Veracruz, desde el sureste mexicano, con los proyectos de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de Morena. Y bueno, pues, ahí vemos a los titulares de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí viene saludando a un abuelito, una persona de la tercera edad, de aquí de Medias Aguas. Me da mucho gusto estar en Medias Aguas. A quien se ayuda, estamos reiniciando todo el servicio del ferrocarril del Istmo y del Sudeste. Bien, ya vamos a tener este servicio de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se va a poder también, con el tiempo, de Ixtepec hasta la frontera con Guatemala, Ciudad Hidalgo. Y de Coatzacoalcos, como era antes, que salía el tren de Buenavista, de México, Veracruz, Medias Aguas, Coatzacoalcos, Palenque, hasta Mérida. Así va a ser, con el tiempo. Ahora, no solo es hasta Mérida, porque ya en Palenque, ya está el tren Maya. De Medias Aguas se va a poder ir hasta Cancún. Y vamos a dejar arreglado con los mismos concesionarios para que ese transporte de pasajeros llegue a Veracruz llegue a Veracruz y llegue a la Ciudad de México. Que regrese el ferrocarril, el tren. Lo que se ha vivido desde hace 130, 135 años, desde 1907, que se inauguró esta vía férrea, este ferrocarril, 1907. Aunque aparece 1910, porque seguramente se le puso así a las estaciones para conmemorar el centenario de la independencia. Pero es muy importante esta obra en beneficio de todos. También, a lo largo de todo el corredor del Istmo, se están estableciendo parques industriales para que se instalen empresas ensambladoras, porque estamos hablando del paso más corto que une a dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Es el Golfo de México, pero pertenece al Atlántico. Son nada más 300 kilómetros y se unen estos dos océanos. Por eso es un corredor estratégico, porque se puede transportar mucha carga, mercancías de Asia a México y también a Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos, porque aunque somos ahora el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo, toda nuestra relación comercial se da hacia el norte, California, Arizona, Texas. Casi no hay comercio con la costa este, lo que tiene que ver con Nueva York y con otros estados importantes de la Unión Americana. Si se comunica Coachacualcos, ya hay un barco que sale de Coachacualcos, que lleva 120 vagones del ferrocarril de carga, suben ese tren al barco y bajan el tren en Alabama y por toda la costa se puede llegar hasta Canadá. Esta vía es muy importante y por eso estos centros de trabajo, estos parques industriales, estamos pensando que van a ser 12 parques industriales, y qué significa esto, pues significa que van a llegar inversiones y es trabajo, pensando en las nuevas generaciones, pues como dije hoy en la mañana, ya nosotros vamos de salida, hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, que nos ha dado tanto, pero tenemos que pensar en los que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones y esto es lo que le vamos a dejar de herencia a hijos y nietos que tengan la posibilidad de tener trabajo, de obtener sus ingresos y de ser felices. Ese es el propósito que tienen estos proyectos de desarrollo. Ya hablé más de la cuenta, solo decirles que van a continuar todos los programas de bienestar. Ya logramos la aprobación del presupuesto para el año próximo. Les voy a dar tres buenas noticias. Una, que en unos días más, a partir de enero, ya la pensión a los adultos mayores no va a ser de 4.600 pesos, sino 6.000 pesos bimestrales. Es un aumento del 25% en general y esto va acompañado de que ya es un derecho constitucional. Esté quien esté en el gobierno, no van a poder quitar este derecho del pueblo. Número dos, ya se logró aquí en Veracruz porque ayudó el gobernador. Tuitlán, Guad García, aportó 50%, la federación 50% y ya la pensión para personas con discapacidad va a ser universal, es decir, para todas las edades. Y una tercera buena noticia es que van a aumentar las becas para educación básica. Vamos a entregar más becas a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Y va a continuar el programa Sembrando Vida y va a seguir apoyándose, se va a seguir apoyando a todos los productores y todo lo que van ustedes a recibir, lo que por derecho les corresponde, lo van a tener en el Banco del Bienestar, de manera directa, con una tarjeta, nada de intermediarios, nada de que yo soy del movimiento popular Francisco Villa o del movimiento campesino Emiliano Zapata o del movimiento democrático Francisco I. Madero, dame a mí el apoyo, yo lo voy a repartir, yo le voy a entregar a la gente. No, primo hermano, eso ya se acabó. ¿Por qué? Así no llega. O llega con moche. O con piquete de ojo. Ya todo es directo, ya vamos a seguir apoyando a la gente, decirles también que no se preocupen por el porvenir, por el futuro, porque está garantizada la continuidad de la transformación. Yo no puedo continuar porque yo soy maderista. Acuérdense de que la revolución se hizo y que gracias a la revolución se entregó la tierra a los campesinos y gracias a la revolución se mejoraron las condiciones laborales de los obreros y gracias a la revolución se impulsó la educación pública y gracias a la revolución se acabó con la esclavitud y el que llamó al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista utilizó como lema sufragio efectivo, no reelección. Entonces, yo soy maderista, no puede haber reelección, eso en primer lugar. Segundo lugar, de que ya luchamos bastante y ya se formaron buenos dirigentes, mujeres y hombres que son capaces de darle continuidad a esta transformación. Ya entregamos el mando, el bastón de mando y por eso no hay que preocuparse porque va a continuar la transformación, el desarrollo con justicia, el progreso con justicia, la modernidad forjada desde abajo y para todos. Además, y eso, ténganlo también ustedes presente, la felicidad no es acumular poder, dinero, bienes materiales, fama, títulos, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. No hay que tenerle mucho cariño, no hay que tener mucho apego, ni al poder, ni al dinero. Por eso, tenemos que seguir adelante juntos y me da muchísimo, mucho gusto estar con ustedes. Y ya saben que amor, con amor, se paga. Y muchas gracias. Ahí se acerca el presidente con una persona de la tercera edad. Presidente, le encargamos de los ferrocarrileros, de la tercera edad laboral, de la tercera edad. Ya en este momento se retira el viaje por el tren interoceánico, va a continuar hacia el puerto de Coatzacoalco, donde culmina este tren interoceánico. Ya se va, ya se despide el ingeniero Carlos Slim, de Grupo Telmex, de Grupo Carso, el titular de la Sedena, el titular de la Marina, Manuel Bartlett. Vemos al gobernador de toda Veracruz. Bueno amigos, acabamos de llegar aquí a la estación de Coatzacoalcos, en Veracruz, después de siete horas y media de viaje directamente desde Salina Cruz, Oaxaca. Acabamos de llegar, estamos bajando la velocidad y entrando aquí a la estación de Coatzacoalcos, Veracruz. Así que les vamos a tener las imágenes una vez que bajemos de este vagón, donde de hecho nos han atendido muy, muy, muy bien. Ponte ya la mochila, Víctor. Víctor, guarda tu tarjeta. Con el presidente López Obrador, amigos. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Y bueno, pues vamos a hacer los ajustes de este vagón. Hola, hola, hola. Ya no me están empujando, eh. Vámonos. Pensábamos que no íbamos a llegar a las ocho, y sí estamos llegando a las ocho, pero bueno, en lo que se baja el presidente, sí vamos a salir a las ocho y media. ¿Qué horas son exactamente, Diego? ¿Qué horas son exactamente? Veinte. Veinte, se ve a las dos. Dice que me ganó. Ya estamos entrando a la vía del... Alú, alú, alú. Jalú, 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 jalú. Te vamos a ir a la vía desde las doce. La estación, Diego, carajón. No es el metro, no es el metro. No me quiere creer.